Querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos y atención porque el patucho Carlos Vera niega la amistad que tiene con su amiga cercana Vivian Hernández. Tanta era la confianza que la señalada en el caso amistad propietaria de varias empresas que llegaron hasta Miami con orden de prisión preventiva por el lavado de activos hasta le cedió un estudio o set de grabación para que Carlos Vera pueda utilizarlo como trinchera política y desde allí Vera grababa sus episodios criticando a todo aquel que no aplaudir a Lazo y Novoa mientras meneaba su rabo de paja a Lady Vivian Hernández comía calladito de la mano de la corrupción atacando al correísmo por ejemplo. Sin embargo, más rápido cae un mentiroso que un ladrón después de que se hiciera pública la foto polémica en donde aparece, bien juntitos, Vivian Hernández, Diana Salazar y su persona Carlos Vera. No le quedó más remedio que aplicar la de Judas y negar rotundamente que él tiene una amistad con la procesada. Es por eso que el abogado de la acusada le pidió que desaloje el edificio donde graba sus bochinches y que entregue las llaves. Vivian lavaba dinero de alias Pipo, jefe de los lobos y operador de Norero. Se hizo pasar por muerto y ahora anda libre por Europa. El silencio de Carlos Vera nos hace sospechar si recibió una tajadita del billete del narco algo que sin duda podría acabar con la carrera. El periodista cuentero ecuatoriano. ¿Ustedes qué opinan querido pueblo ecuatoriano? Déjenme saber en los comentarios. Recuerden suscribirse y compartir este video. La verdad nos hará libres. Solo lo molesto por eso, general. Sé que viene un capitán del GOE a hablarme algo de un vehículo mejor. No quiero ningún lujo 4x4. Quiero un carro que funcione, que tenga aire acondicionado, que puedan ir con los vidrios seguidos y que tenga radio. Y si no es radio, le pongo yo el radio. Muy amable, general. Un abrazo. Este es el estudio. Estudio es aquí. Este es la mesa. Estuvo sentado aquí. Acá el invitado. Aquí viene a su manera. Aquí viene a su manera. Videobole de su manera se me ocurre a ponerla a esta chica aquí. Parada aquí, con el fondo de Videobole. O aquí puede ir al tema del programa. Está aquí. Bueno, eso es lo que tenemos acá. Ya está iluminado. Yo sostengo que tiene amistad con la señora Fiscal General del Estado, Diana Salazar, como también tiene amistad con muchas personas que la conocen, que la han tratado y que saben que Vivian jamás ha tenido, jamás, un acto que la vincule con temas de inmorales, amorales o delictivos. ¿Tiene certezas o pruebas de ello? Cuando se hace el allanamiento al domicilio de la mamá de Vivian, ahora a fines de enero del año 2024, allí encuentra el allanamiento. Una fotografía. Esta es la foto. Esta es la prueba inequívoca. Primero que la foto existe. En segundo lugar, en la foto está don Carlos Vera Rodríguez y la señora fiscal, la doctora Diana Salazar Méndez, con la doctora Vivian Hernández. En esa fotografía, ¿quiénes aparecen? Carlos Vera Rodríguez. Está la señora fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, y está Vivian Hernández Velaztegui. Eso ratifica la amistad que sí ha habido entre las tres personas a quienes estoy yo mencionando. Usted ha mencionado que el periodista Carlos Vera ocupa las oficinas de propiedad de Vivian Hernández. ¿Por qué? El señor Carlos Vera Rodríguez, de cuya honestidad nadie duda en el país, por supuesto que no. En este momento, a esta hora y en este día, las oficinas de él, de producción, de entrevistas y de trabajo, están ubicadas, ¿en qué lugar? En oficinas que son de propiedad de Vivian Hernández. ¿Con qué fin entrega una oficina nueva la abogada Vivian Hernández a un periodista como Carlos Vera? El señor Vera no estaría ocupando oficinas de una persona que tenga alguna sospecha de lavado de activos o de cualquier otro delito porque no lo existe. Carlos Vera Rodríguez es el mejor testigo de la honestidad de mi patrocinada. Es inentendible que alguien que tenga sospechas siquiera, de estar vinculada con actos delictivos, siga ocupando oficinas. Hasta hoy la ocupa, ¿por qué? Porque la conoce bien a Vivian. La fiscal Diana Salazar se reunió de manera personal con Vivian Hernández. A Vivian Hernández le inician una investigación que tiene como antecedente, honor Roy, trabajo de la UAFE, forjados, mentirosos y fraudulentos, en mayo del año 2022. En el año 2023, en circunstancias en que en Asamblea Nacional se comenzó a estructurar un juicio político en contra de la doctora Diana Salazar para octubre del año 2023. La doctora Diana Salazar Méndez, conversando con uno de los abogados que tiene Vivian Hernández, promueve o le sugiere una reunión. En esa reunión, que se hace en el domicilio de uno de los abogados de Vivian, está Vivian, la señora fiscal general y el abogado. ¿Para qué quería reunirse Diana Salazar con Vivian Hernández? Fundamentalmente, la preocupación que tenía la señora fiscal general del Estado de creer o suponer que Vivian Hernández tenía, tenía primero algo que ver con el tema del juicio político. Y que, por la amistad, porque hay esa sola relación con el presidente Correa, por eso este caso se llama amistad. Por la antigua amistad, que es amistad en el mejor de los planos, ninguna amistad política en absoluto. Pero creía que podía Vivian conversar con el presidente Correa como para decirle, bueno, ayude con el tema político. Vivian no tiene nada que ver con la Asamblea, ni nada que ver en el campo político con el presidente Correa. La fiscal general se reúne con Vivian Hernández cuando ella estaba siendo procesada. La Fiscalía General del Estado estaba investigando a la señora Vivian Hernández. Es inaceptable que durante una investigación se reúna el fiscal del menor nivel, peor del máximo nivel, con una persona que está siendo investigada. La señora fiscal le dice a Vivian Hernández, mire, hasta este momento yo no encuentro nada contra usted porque yo me preocupo por saber la marcha que tienen procesos de investigación como este. Y se despiden afectuosamente como se despiden las buenas amigas. Se requiere decisión para tomar algunas decisiones y tener la decisión de tomar las decisiones. La víctima, qué clase, la víctima tiene que versar mismo de la organización. Pero por qué nos vamos a decir. Pese a esto, fue designada Fiscal General de la Nación. Porque haber sacado 10, eso no significa corrupción, significa honestidad.